Hola gente ¿Qué fue eso? No sé Y este es el regreso de vacaciones Sí, mucha, pues sí De regreso a clases Mucha, regresenme la gente Para que extrañan la gente Sí, regresenme Me los cambiaron en vacaciones Espera, te vamos a empezar a pelear Ah, pues no, pues no Ahí estamos bien Quietejitos, quietejitos Ya vino, ya Zaira, y usted está su patita Patita Patota Llegó la ingeniera Pone una regla Y cuál es la pinche risa de esto Sí, es que yo no sé por qué anda El agua que anda tomando A ver qué le echó Diz, qué agua vas a ver Mira, el alfredo se queda como Y qué bienche ¿Por qué no me dieron a mí? No, vean, vean Se le dio un traguito Mira, ahí sigue tomando No, quítale el vaso No, quítale el vaso Quítale ese vaso Quítaselo Le echamos encima No se ven envidiosos Muchas gracias Guaro, a esta hora de la mañana No Está muy temprano Ya desayuné A esta ya buena hora Qué estalluta ¿Te puede echar a eso? Echarle lo que vos quieras Sí, va ¿Y qué vamos a hacer? Ahorita a pulchar A cangrejear Viremos a sacar bocado Para ir a pescar Echándole agua Para que salgan los cangrejos A tomar agua A tomar agua Aquí andamos Ya vimos que aquí Los hombres trabajan Y Francisco es el que le lleva el desayuno Para regar los hoyos Lo han puesto al pobre Miren mucha Tenemos un mozo Les van a quedar bien Ancho No, que van a quedar bien Pero la idea es ¿Cómo vamos allá al barrio? Vamos a la montaña Una raíz Una herramienta ¿Qué dijiste? A la Zaira preguntaron Lo que le dijo No escuchó la Alie No estaba poniendo atención No, no estaba poniendo atención No escuchó Gracias a Dios ¿Por qué no me van a ver Te preguntar? Yo no lo voy a decir Vaya, miren Ya les explicaron Lo que vamos a hacer No ¿Por andar relajando? Es que Nosotros no lo ven Venimos Nomás les enseñaron El trabajo No voy Mira pues Cómo son las cosas Oí bien Nadie iba a pensar mal Pero como así anda la mente Hasta Solo les enseñaron Se quedó pensando Los hoyos Le dijo Los hoyos Dijo Miren cómo llevan ahí ahorita Los muchachos Son pocitos de agua Muchachos Para poder Para que vengan los hoyos A tomar agua Para poder Que se bañen ahí Las palomas Para que tomen agua Tantas palomas Tantas palomas Que tenemos nosotros Aquí a las blancas Muchachos Para comernos Y ninguna Nos comemos Oilo Mejor saber Yo sí me sigo arrepintiendo Alfredo De haberles dejado Aquella que les dejamos Si nosotros pudimos Habernos comido Las tres De milagros Que nos dejaron una Una cabuna Tenía que ser Por lo menos Ves Me vuelvo a arrepentir Más me arrepiento Porque malagradecida Una mola Una mola No vuelvo No vuelvo Otra vez Toda la cacería Que hagamos La vamos a freír Para nosotros Ya no vamos A agarrar nada Porque no Se fueron de aquí Se corrieron Pero agarre una Hace poquito Hace poquito Y no le mandé la foto Vaya Ahí la tengo No es que andaba Un hondazo En el pecho En el pecho Andaba un hondazo Le habían pegado En la ala Y en el pecho Por eso andaba Ahí así No, pues esa ya se debe Muerto ¿Cuál? Ahí la tengo ya Desplumadita Alineada ¿La vamos a comer? Solo de echar a freír Esplumatada O al ajillo Pero no la dejaste marinando Está en la refri ¿Cómo la vas a marinando? Si se puede Sí Hasta más comprime Bien rico Le voy a dar Ya pues si era un Mestiquemita Pero no oigan No oigan No oigan Pero ahorita Se oyó más Así como No ve que me empezó A perrear una nalga A mí La nalga de rica La caperuchita Ya no la conocía Cayeron hasta el silguines No está el silguines Ustedes de veras Que son pecadoras Espérense Le pregunto a ella Ella no es católica Y va a saber Que ya van a ver Ya van a ver Sí ¿Ves que ni sabes nada? ¿Y por qué viene con miedo usted? No puede morder ¿Qué me acaba de decir? Va llegando Y ya viene insultando No Pásele Lo barrido Lo barrido Hola ¿Cómo que hola? Vaya pregúntale ¿Puedes saber si lo que hiciste? Aquí Buenos días A todos Buenos días ¿Cómo están? El primer día Que vino Hasta de besito Alfredo Buenos días A las airas Y hoy Mira hola ¿Qué onda? Hola Así son Esa es la maña que tiene Ya cuando agarran confianza Ni lo saludan a uno Nada Tayana Acabamos de confundir Con un tal cingüín ¿Qué? Con un tal cingüín La confundimos ¿Usted conoce los tal cingüines? Vaya Yo no le creo Los ha subestimado Vaya Alfredo los conoce Pues y Alfredo que los conoce Pero Alfredo No tendría por qué Porque es una tradición Católica Romana Y apostólica ¿Y tal cingüine? ¿Ah? Son unos que andan Con los verguillos Ah ¿Cómo? Ay Si es cierto Los judíos No Diablito La otra No Tampoco Ah De Lali Pero Yo no me meto Pero según Yo sé Hasta que Mi Para todo Todo Por igual Por eso De eso estoy hablando Entonces Vamos a confundir Con tal cingüín Porque viene de rojo Toda Son 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 este Bueno Aquí en El Salvador Ya es considerado Un patrimonio cultural Fue declarado En el 2005 O el 2015 No recuerdo Si el 15 O el 5 Como patrimonio Cultural Texistepeque El Texistepeque Una tradición Que ya lleva Varios años Entonces No Ni nosotros Íbamos a ir El año pasado Y cuando No te acordas Exacto Hoy cuando vimos Ya estaban dando Reata Eran las 9 Y ya estaban A la de 4 visión Le metieron uno Que le han sacado Un grito Son Mi mami Eso Y te dan duro Si no creas Que solo hace un toquecito Pero le dan algo Porque lo que Verde que hay Se dan un premio Porque se le dan Perqueado Segundo Yo no me quería meter En esas tradiciones Y todo Pero según ahí Le sacan los pecados Vaya Vaya Hay que ir Mucha 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 No puedo decir Pien perqueada Mucha Ni se le va a ver El color A la Ale Bueno si es para eso Ya la regué Bueno entonces A los que veníamos Vaya Vaya ahora Les vamos a explicar Hoy Hoy Porque hoy Estamos trabajando Les lo que es El diseño Para lo que va a ser Una nueva Una nueva forma Es que hoy la juventud Quiere Conseguir trabajo Donde no lo pongan A trabajar Bueno entonces Decirles de que Este es un nuevo diseño Que tenemos preparado Para lo que es La granjita Channel Se nos hizo Chiquita Mucha Al principio Vimos que era Un espacio Que nos iba A alcanzar Pero según Vemos Exacto Miren ahora Ya tenemos Una nueva especie Se las queríamos mostrar Les vamos a enseñar eso Y también De que las conejitas Ya tienen Boyfriend Ya tienen Ya tienen Boyfriend Así que vamos a ir A mostrarles también La nueva Especie que tenemos Dentro de Y también Que cambiamos Un gallo Quiero contarle Eso a Omar Porque él fue Quien nos regaló El gallo Pero Te vamos a explicar Cuando vayamos A mostrarlo Omar Te muestro Vamos bicho Vamos a ir a mostrarles La nueva especie Que adquirió El channel Y les vamos a enseñar El nuevo gallo Pero este Está triste O solo está descansando Vaya miren Solo está descansando Pero como camina Como que triste Como que no sé ¿Qué pasó con la Ferchi? Lo siento Como camina Ella Como brincadito Ferchi Si ves este video Mira Lo que están hablando De vos Estoy pensando En vos Ferchi Oigan Oigan Esta es la nueva especie Abre ahí Vamos a ir Y entonces No las asusten Todos lo vieron A la Alice Vaya Si Ahí se pueden dañar No se acerquen mucho Aléjense usted Lo que voy a hacer Es acercar la cámara La idea Es rara Los huevitos De este animal Están bien bonitos ¿Ya lo has visto? Sí Vaya miren Tenemos esta nueva especie Si se fijan Es rara Ver Una gallina de guinea blanca La logramos conseguir Y fuimos bien lejos A traerla La señora Era la única Que tenía Pero Por su especie No se relacionaba Con las otras Por eso La vendió Logramos que la vendiera Por eso Es hembra Los otros son pecho blanco También un poco raro Porque Pero son un poco Más común de ver Hay unas que son Como el color del chumpe De esas vamos a conseguir Después Ajá Y los otros son varones Entonces No Ahí Solamente hay un varón Que es pecho blanco Y las otras dos son hembra La blanca Y otra de esas Ya Entonces Tenemos Digamos Para ser crianza La verdad Desconozco Cuál es el varón Se los digo Sí Ahí sí nos entienden Ajá Entonces Tenemos Un varón Y dos hembras Y esa blanquita Esperamos se reproduzca Y puedan salir De ese color Entonces Hacen ruido Porque se hacen ruido Gritonas Son gritonas ¿Cómo le hacen? No sé No, pero cuando Le van a gritar Ahí tenemos el chumpe Que ya creció Ya vieron Y la chumpa Que se le cayó Se le cayó la viruela Con la pasta Mucha Miren Bien sanita Ajá Vaya Entonces vamos también Para el área De los conejos ¿Eh? Los conejos Ah Sí Se han escondido ¿Saben qué? Tenemos Conejos Un Nuevo Elemento Pero nos lo han prestado Nos lo han prestado Para sacar Raza Raza Levante La duralita Para que los podamos ver Por supuesto Miren Qué hermosísimo Y este es lo mismo Ajá Ese Nos lo han prestado Para sacar Raza Y vino A poner quietas A las dos Hembras Que teníamos Ahí Así es que Qué grandote Ese es el varón Suelta pelo Va Ya ves Ya no se miran Tan triste Un macho Nada hacía falta Yo más triste Hasta el macho Vino Ponese triste No estaba triste Se contagiaron De la tristeza Ya están buenos Para comer Los hombres No de verdad Ya se le quitó Lo que Yo decía Que se iban a morir Que los comieran Solo que saquen La otra No aguantó más La pobrecita La de las ayas No pero Esa A ver Qué le pasó Porque está Más chiquita Todavía Pero Andaba más acelerada Pero era más chiquita Estaba chiquita Bueno Y por este lado Vamos a mostrar El área Del hospital Aquí tenemos Maternidad Ahí ven ustedes Y por este lado Está Callate hombre Aquí está El área Del hospital Les quiero contar Este es el área Del hospital ¿Por qué? Porque aquí Se les está dando Medicina Porque estos Agarraron gripe Y hay uno Que tiene el buche Retorcido Allá Ah ya me acuerdo El nombre De la medicina ¿Cómo se llama? Enromat 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 Y hoy que grande Se le torció Ajá Sí Entonces estos Porque son mejorados Se enferman más Eso es No aparecen Falta uno Mucha Se ha salido uno Siete hay Ajá ¿Pero dónde andan ellos? Aquel Aquel Rojo ¿Ese tendría que ser? Sí Ese Ese Se salió Bueno Entonces Pero se ve más alentado Ese No No Es el que se le parece No está No Y eso Es que va a tratar No es Ah bien Ese Allá Ah Es gris Miren Miren como creció Culito Creció Miren Para lo que se preguntaban Él Ahí está Él nació solito Fue el único Fue el primero Vaya Entonces Omar Decirte de que tuvimos problemas con este animal Mira Este chumpe comenzó a pegarle Y a pelear Y a pelear Y a pelear Con el gallo que vos nos habías Regalado Omar Decirte de que lo cambiamos por otro Pero también no fue la única razón Sino que nos dimos cuenta que todos los huevos que echábamos En la incubadora echamos 48 huevos De los 48 Se perdieron 40 40 Ajá Al final nos quedaron 5 pollitos Al final eran 4 Pero Si nacieron como unos 8 Calculadlo Después de eso Echamos una gallina con 11 Y se perdieron 10 Solo nació uno Que se murió también después Pero Después le regalé a tía Matilde 20 20 huevos Y de los 20 a ella le nacieron 5 Pues le murieron 2 Solo le han quedado 3 2 2 tiene nada más Ni sabe Ah Es que echó 2 gallinas al mismo tiempo Y una le sacó 2 Ya andan allí Y el otro La chumpa fue Yo me acuerdo que uno solo a la chumpa le echó Si solo a la chumpa le echó Y dos nacieron Es que como la gallina se le salió Entonces La chumpa se enculecó La chumpa metió allí Y a pesar de ese pollito El único Entonces ¿Cuántos nacieron de 20? Y ahorita Ah No de ese solo uno pues De los de 20 Dos le nacieron Y no allí estábamos nosotros Se le murió uno Ah Vale Entonces nacieron 2 Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que en 3 ocasiones Nos dimos cuenta Que los huevos no nacen Entonces Al final No sabíamos Si era la temporada Si era que no configuramos La incubadora Pero ya con la gallina Y la chumpa Probando De que no nacieron Creímos nosotros O estamos Como Pues Probando Si era el gallo El que no El que ya no lo hacía Pues por viejo Entonces lo cambiamos El gallo que agarramos Es más grande Y está más pichón Entonces Lo cambiamos Omar Solo queda aquella gallina Que es la que vos nos diste ¿Ves? Y obviamente El culito que es hijo de ellos Y también Como 9 Que nacieron ¿Verdad? Que era de esa tanda Este Pero creo que esos No son de ahí Son los que vos trajiste Entonces culito Si es hijo del gallo Y la gallina Que nos dio Omar Ajá Exacto Y pues Ahí está Y decirle pues que Dayana ni hablar nos deja La verdad Con sueño ha venido Dayana ¿Estás desvelada? Con sueño No sé Me dormí a la hora Temprano A la hora Ya estaba con diado ¿Ya no te dormís a la una? A las once A las once Y a la una Es que cuando van a internet Sí Eso explica muchas cosas Vaya Definitivamente Ya tenemos también Ya vamos a tener crianza también Porque yo ya La chumpa ya la veo orando Que también Que se reproduzcan los chumpas también Que se reproduzcan los coqueches Son los que van a quedar en este En este encierrito Unos patitos tuvieran también Ay esos son ¿Cuántos quieres, Fran? Es que son muy Muy cagones Ajá Si es que sí Ya le ofrecieron la vez pasada Los pequineses Ajá Ajá Y mira Pero que come un piligüey Pues no monte Sí Con limando también Vaya es de conseguir Y eso es lo que no quiero yo Ajá Y que se reproduzcan Ya con esto quedamos Solo que al gallo Yo le quiero conseguir Una gallina de su tamaño Porque ese animal es grande Mira ¿Una gallina qué? Quiero conseguir Quiero conseguir Una gallina de su tamaño Para sacar raza ¿La zaya tiene? No, de la grande Grandota Es que a mí me han dicho Un chero que tiene Y son Pero Es que yo me comí una pierna De esa gallina El otro día Y yo pregunté Si era chumpa Me dijeron No, gallina De esa raza Tiene fulano Ya sé quién es Es un amigo mío también Entonces Para sacar raza Sería una Pero Dice Alfredo Que no Digamos de que No pasa eso Pero La raza Ya cruzada No sale Como O sea El gallo Y una gallina pequeña No es como Que una gallina Grandota Y el gallo Grandote Así como es Voy a ver Si se los alcanzo A enfocar Mucho Porque vamos a seguir Aquí en este lado Vengas Este es Este animal Es grande Y está pichón Entonces Este es el nuevo Regero De aquí Ya no tenemos La cresta floreada Sino que una cresta normal Miren Ya se fue Para allá Bueno Entonces Yo dejo hasta aquí Este videíto Espero les haya gustado Simple y sencillamente Para mostrarles En lo que nosotros Nos ocupamos Para tener contenido Para ustedes Y por supuesto Bueno Al principio La idea era Tener un lugar De grabación Y ahora pues Nos estamos expandiendo Más con lo que es La granja Pero No nos impide Para seguir grabando Acá Porque tenemos La parte de allá Todavía Y los animales Si andan ahí Nos sirven para las series Obviamente Ya vieron ustedes La serie Saludo a don Eduardo Medina Que comentó ahí Que le gusta ver Cuando en las series Se les está dando comida A los animalitos Entonces Esa es la idea Y también pues Una de mis ideas Principales Es tener Especies raras Aquí Ya estoy Trabajando en eso Ya voy a ver Qué tipo de Especies más Puedo meter Ya con este Tremendo espacio Porque si es grande Y vamos a Vamos a tratar La manera El objetivo Es llegar a tener Un pavo real Aquí A ver si lo puedo Mantener Sano y salvo Nos vemos Cuídense mucho Bye Bye Bye